Música Estamos en la clase preparando la cosecha de las bellotas ¿La clase de dónde? De las bellotas ¿Pero de qué pueblo? De las bellotas Muy bien Jule Estamos preparando la tierra Eso, estamos preparando la tierra para sembrar ¿Y qué le estamos echando, Julia? El sustrato universal El sustrato, ¿cuántas palas hemos echado? Ocho palas Ocho palas Estamos echando pala y media de humus Pala y media de humus, de lombriz y ¿qué más? Y yo estoy echando una de arena de río De arena de río, muy bien ¿Qué más, Hortanza? Y media pala de perlitas Y media pala de perlitas ¿Y con eso, Margit, qué hacemos? Ya se supone que está preparada la tierra para que crezca Eso es, lo removemos todo bien Y se queda preparado para que crezca Hemos llenado el semillero con la tierra Y ahora aplazándola para sembrar la bellota ¿Pero por qué las echamos en agua? Pues para que terminen mejor Para que agarren mejor en la tierra Para seleccionar la bellota Estamos viendo Si hay alguna que flota No nos sirve Se tira Porque tiene algún bicho Eso es, puede tener bichos, está hueca Entonces si hay alguna que flota La desechamos Y las que no floten Las vamos a plantar A plantar Hemos sembrado las bellotas Y ahora que una vez que las tenemos sembradas ¿Qué hacemos? Regamos un poquito la tierra Para que se empape fiel Eso es, regamos Y salimos Y salimos Nos vamos Y nos vamos a regarnos nosotros también Nos vamos a tomar algo Nos vamos a tomar algo Adiós 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 Adiós